Y también mostrarles algo breve de cómo ya empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa, con su equipo de ingenieros a cargo del general Vallejo, ya inició. Y les vamos a mostrar cómo en 10 días se va avanzando. Y es también así, no es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir suave, suave, suave. Tengan para que aprendan. Bueno, entonces vamos a ver este video, muy breve. Es el avance en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. ¡Gracias! 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 Diez días de trabajo. Y suelo firme, no fango. Y ahí queda eso.